A la ciudad preciosa de mi pueblo preferida Porque ella es la capital de todo García Rovira Porque ella es la capital de todo García Rovira Su gente es muy amable y también es muy cordial Y su pueblo restandece con su hermosa catedral Y su pueblo restandece con su hermosa catedral Y de pronto la visita pues la vida es una lucha Yo los invito a probar las deliciosas panuchas Y de pronto la visita pues la espalda Te voy a ver Más con mi Lore Música Todo lo que yo le cuento y le canto es muy sincero Y los invito a las fiestas del 5 al 8 de enero Y los invito a las ferias del 5 al 8 de enero Con las fiestas más bonitas me lo decía mi tocayo Con las fiestas del patrono San Jerónimo de Aguayo Con las fiestas del patrono San Jerónimo de Aguayo Con la llegada de Pericles y las mujeres hermosas Vamos a ver el desfile de toditas las carrozas Vamos a ver el desfile de toditas las carrozas Música Música Estas fiestas son tan buenas todos le ponen ambiente Tomándose una cerveza y un traguito de agua ardiente Tomándose una cerveza y un traguito de agua ardiente Seguimos en la parranda toditos en Guayabado Con las mujeres hermosas bailando de lado a lado Con las mujeres hermosas bailando de lado a lado Ya con esta me despido y espero poder volver A las ferias de mi pueblo a parrandear y a beber A las fiestas de mi pueblo a parrandear y a beber Música 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 Música